Hola amigos del G, bienvenidos a este nuevo video de review. Mi nombre es Hugo Morales y soy editor general de Código Morse.net y nuevamente estoy acompañado por Rodrigo. Hola amigos, soy Rodrigo López, el trainer encadrado del área electrónica para el G. En este minuto nos encontramos en nuestro Service Center ubicado en Paragurtado 1639. Y hoy día vamos a hablar de sonidos de calidad, de calidad de la buena. Para eso vamos a hablar de una serie de mini componentes que están coronados por este que es el top de línea, el MCB905. Exactamente, tenemos tres modelos que tienen las mismas tecnologías y tienen una diferencia en cantidad de parlante y potencia. Tenemos un modelo más básico que es el MCB605 que tiene dos parlantes, luego viene nuestro modelo MCB705 que tiene tres parlantes y este que es el top de línea del MCB905 que tiene 1200W con seis parlantes. Rodrigo, lo primero que salta a la vista son estos tremendos círculos azules en los parlantes. ¿Qué representa esto de X-Metal Bass? Esto es una nueva tecnología que estamos incorporando en esta línea mini componentes, una tecnología metálica, que su nombre es X-Metal Bass. Nos permite alcanzar una potencia y una muy buena calidad de sonido. O sea, si yo le doy todo el volumen a este equipo voy a tener un sonido muy nítido. No va a chicharrear, no va a haber ningún ruido extraño, el sonido sale limpio y puro. Exactamente. Además, permite también estos parlantes tienen una inclinación la cual nos ayuda a que el sonido salga directamente hacia los oídos. De esta forma, si yo pongo mi equipo abajo, voy a tener siempre un sonido directo a mis oídos para poder tener también una mejor calidad en lo que respecta al audio. Oye, y con respecto a eso, hay un tema un poquitito casi de purista. A mí me gustan mucho los equipos antiguos y este conserva un detalle que tienen muchos equipos antiguos y que ya no se hace, que son las cajas de madera. ¿Por qué apostaron por madera? Porque la tecnología que incorpora en lo que es potencia y calidad de audio también va de la mano con lo que es la madera. A nosotros nos ayuda mucho tener un equipo que va a mantener esa calidad de sonido y incorporamos la tecnología en lo que es madera. Hace rato que los pendrives e incluso los iPods forman parte integral de la forma en la cual entendemos y escuchamos la música. El G recoge esto y lo incorpora dentro de este producto. Por supuesto. En nuestra nueva línea de mini componentes de 2010 tenemos una conexión directa para lo que es el iPod. Los tres digamos iPod que conocemos que es el iPod Nano, iPod Touch y iPod Clásico. ¿Cuál es la ventaja? Que yo voy a poder escuchar la música que tengo en él y además voy a poder cargar mi iPod para poder después utilizarlo. Como tú bien mencionabas, también tenemos la conexión USB en lo que es pendrives. Nosotros podemos reproducir directamente la música y además podemos grabar en él. ¿Qué quiere decir esto? Podemos grabar desde la radio al pendrive, desde el CD, el cassette en formato MM3. A ver, espera, tiene una casetera. Exactamente. ¿Qué nota? Puedo grabar desde aquí directamente al USB en formato MM3. No se olviden de los formatos más antiguos. Rodrigo, ¿puedo ver que en este equipo además tengo una entrada de micrófono? ¿Puedo conectarle, por ejemplo, a uno y cantar o algo así? Exactamente. Puedes cantar. ¿Cuál es la gracia? Que tú tienes mucha música que te gusta o te gusta cantar. Tiene una función llamada vocal fader. ¿Qué quiere decir esto? Conecto un micrófono y la música que yo tengo en mis CDs o MP3 va a eliminar la voz y yo voy a poder cantar encima de la música original, que es la de mi gusto en este caso. Prácticamente tendría una pista de karaoke para cantar en mi casa. Pero con la música original. Con respecto a ecualización, este equipo además tiene una particularidad que al parecer se centra bastante en la música que escuchamos nosotros, no como chilenos, sino como latinos. Exactamente. Está diseñado para poder tú hacer una fiesta en tu casa y que se ecualicen automáticamente las canciones que tienen que ver con lo que es baile. ¿A qué me refiero? Tenemos ecualizaciones latinas como merengue, como salsa, también reggaetón e incluimos en este nuevo modelo lo que es la cumbia. O sea, tengo una variedad de ecualizaciones que están enfocados a lo que es bailes latinos. Además tiene una función llamada autodj. ¿Qué es lo que hace esta función? Cuando yo estoy escuchando música y paso de un tema a otro, hay un silencio prolongado que es de 6 a 7 segundos. Yo con esta función acorto ese silencio a 2 a 3 segundos para poder tener menos tiempo de espera entre canción y canción y no parar de bailar. Bueno, siempre mantener la fiesta arriba, ¿no? Exactamente. Muy buena. Bien amigos, hemos llegado al final de nuestra revisión de la nueva línea de minicomponentes. Los dejo invitados para que ingresen a nuestra página web www.lge.cl donde van a poder encontrar productos como el que acabamos de ver y toda nuestra gama de productos LG. Y por supuesto, quedan invitados a visitar www.lgblog.cl donde pueden encontrar más videos como este y además compartir y comparar experiencias de uso con otros, valga la redundancia, usuarios de equipos LG. Además pueden comentar en Twitter, en Facebook y en esta misma página este video. Los dejo invitados para una próxima oportunidad, para un próximo video quizás. Será hasta una próxima. Nos vemos. Hasta luego.